Vec.hipodromo.com para su apuesta son la E Les informa que rompan fila porque arrancan pico lenta y ablonda Brinca en la punta Madame Zeta Se va al comando ligeramente pero la domina afuera se va desplazando la domina La más veloza, dominando el comando Segunda va entrando Sassy Delay a cabeza Madame Zeta En el cuarto está avanzando Princesa del Mara Gran Primavera, afuera está accionando Vanessa Patricia Ochocientos metros veintitrés tres quintos La domina mantiene el comando por tres largos Segunda Madame Zeta, Sassy Delay a princesa del Mara Gran Primavera, afuera está accionando Vanessa Patricia Va también avanzando la más desnuda, blonda corre última Se acercan al poste de los últimos ya Seiscientos quinientos metros ya La punta la mantiene la domina Va quebrando la recta que está dividiendo con cinco largos la domina En el segundo corriendo Sassy Delay afuera Madame Zeta Cuarenta y siete cuatro para la domina Que se despega con seis largos En el segundo está pensando en la parte central de la cancha Gran Primavera Afuera corriendo la yegua Madame Zeta La punta la mantiene la domina Número nueve está despegando la pupila de la estupe de la nube Y la bota la ha prendido una estrella Luis Corrales Llegando al espejo Gana la domina Segunda cerrado adentro Gran Primavera Afuera la yegua Madame Zeta Vanessa Patricia Mata va culminando Princesa del Mara La más desnuda con blonda Y cerrando al portón a Sassy Delay en el último lugar Algo desnuda con blonda nos chuva Y Gracias.